Esta es la página secreta que los profesores no quieren que tú sepas. No te preocupes, yo te ayudo. Y es que imagínate, existe una página en la que tú puedes cargar un PDF y esta tú le puedes hacer preguntas específicas del PDF y te va a responder con inteligencia artificial. Es decir, que si le pides un resumen te lo hace, sin importar el idioma, imagínate. Página la buscas así en Google y seleccionas la primera opción. Y es tan simple de usar como cargar el PDF que inclusive está en otro idioma y le digo que me haga un resumen y me lo da en español.